Llevé a mi abuela a comer con mi esposa A un sitio de pizzas muy deliciosa Bienvenidos a Junior Food, adelante Te puedes quitar que me muero de hambre El mesero, mi esposa y yo nos miramos Disculpe señor, luego nos sentamos Traigan el menú, abuela no grite Viste mi amor, ¿para qué la trajiste? Ellas discutían, yo solo negaba Todo el mundo raro nos miraba Señor, la carta, si aquí está ¿Qué van a ordenar? Voy a mirar Tenías hawaiana, de pollo italiana Había de todo, hasta napolitana Yo quiero de pollo, chudo y jamón De pollo, jamón, de pollo, jamón Señor, la que sea, una especial Nos trajo una llamada de Iwan Esperen, las manos me voy a lavar Y cuando regresé, ya no había nada ¿Y dónde está la pizza, amor, abuela? Lo siento, mi vida, estaba muy buena Trajeron la cuenta, ¿y este poco qué? Su abuela pidió pa' llevar otras diez ¿Qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? La pizza está buena, ay, me encanta Ok, pague usted porque no tengo plata ¿Qué? ¿Y ahora qué voy a hacer?